Pudimos trabajar estos días para ya el partido de lunes con Manucci. Nosotros tratamos siempre de enfocarnos en nosotros, en la U. No estamos en las cosas ajenas, ni tampoco mucho menos dependiendo de lo más, sino mirando lo nuestro, ver qué podemos mejorar para seguir creciendo y para seguir ahí arriba peleando el torneo. La verdad que no tengo por qué hablar de los demás equipos. Nosotros, como te repito, estamos enfocados en lo nuestro, en Manucci. Va a ser un rival duro, complicado, acá en casa. Así que, no, nosotros, primero no me gusta opinar de los demás y, nada, siempre tratamos de enfocarnos en nuestro grupo, en nuestro plantel, en nuestro equipo. Y, nada, con víspera ya el partido de lunes. Obviamente que uno, al jugar en casa, siempre se siente más fuerte. Pero, bueno, nada, sabemos que Manucci es un equipo duro, un rival que tiene un buen plantel, un buen entrenador. Y, nada, los partidos hay que jugarlo, tomarlo con la seriedad que lleva, porque va a ser un rival duro. Así que, nada, obviamente que enfrentarlos en casa es mucho mejor para nosotros también. Ah, mirá, siempre en los pies sobre la tierra y con la humildad que lleva este plantel, tratamos nosotros siempre de mejorar nuestra versión. Sabemos que fue un partido duro, donde el segundo tiempo pudimos mejorarlo. Pero, como motivo, creo que tenemos muchas cosas por mejorar y pienso yo que el equipo todavía no ha encontrado el techo, sino que podemos seguir creciendo como equipo. Es a lo que apuntamos en este torneo, es ganar el clausura y, bueno, después pelear por el título. Obviamente que siempre sumar de visitas es importante. Y, bueno, fue un rival duro, difícil. Y, como te digo, creo que ya por suerte tuvimos esta semana larga como para poder mejorar mucho en muchos aspectos que por ahí nos vienen faltando. Entonces, ya estos días, ya trabajar los últimos para detalles para poder enfrentar a Manucci. No, siempre, siempre hay cosas por mejorar. Siempre creo que seguir siendo, manteniendo la solidez que venimos obteniendo, mejorar en muchos aspectos que por ahí hoy, los últimos metros, tratar de mejorar de eso, la definición y, bueno, siempre que hay cosas para mejorar. Yo, la verdad que siempre a disposición del profe, estoy contento por el momento que está pasando el grupo y, bueno, sabemos los jugadores buenos que tenemos. Entonces, siempre estamos predispuestos a lo que el profe nos pide y siempre aportando un granito de arena para que a universitarios lo vaya bien. Bueno, teníamos la palabra de perejero.